Paulo Londra gana el juicio contra Big Ligas. Si bien el artista cordobés ganó el juicio, se revisará el veredicto del juez a pedido de Big Ligas. Paulo Londra anotó una gran victoria contra su antiguo sello discográfico después de que un juez dictaminara que el artista de trapa argentino de 23 años no tiene más obligaciones de grabación o futuras subvenciones contractuales a Big Ligas, según anunció Billboard. Cabe destacar que, si bien Londra ganó el juicio este viernes 3 de septiembre, un juez otorgó a Big Ligas una moción de emergencia conjunta para revisar la denegación de la suspensión de la orden que determina la posesión inmediata de la propiedad, poniendo una suspensión temporal del veredicto en espera de una revisión adicional. Esta victoria de Paulo Londra trajo muchas reacciones como la de J Balvin que en su historia de Instagram puso lo siguiente. También Paulo en su historia puso, inmensa alegría, gracias a todos, gracias a Dios. Es un primer y gran paso, falta poco. Esta historia la compartió Cosco en su Instagram también. Sin duda es un día de gran felicidad para los fans de Paulo. ¿Se vendrá la Music Sessions 23 con Bizarrap?